Centurión fuerte, encuentra el que acabas de tener en contra del hijo del anticristo, explosivo y asmodeus. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te llevas la victoria? Mira, yo pensé que, como dice su nombre, íbamos a venir en arena recio style. Yo vengo acostumbrado de, pues, estilos muy recios. Y la verdad aquí, pues, me quedaron a deber un poquito, ¿no? Yo sentí que iban a estar más, con perdón de la palabra, más cabrones, más duros, más aferrados, más perros. Pero bueno, ellos dieron a sus posibilidades, me encanta, me da mucho gusto saber que, pues, tengo un poco más. Y bueno, lo demostré ahí arriba, les gané en 10 minutos. En la primera oportunidad que tuve, le gané a uno de los campeones de aquí. Le estoy pidiendo una oportunidad para su campeonato. Obviamente, tengo que pedir esa oportunidad, porque si él es campeón y yo le gano en 10 minutos, entonces, ¿qué se esperan de mí? La verdad, yo vengo de otro lado y no vengo a perder. Yo vengo de muy lejos por todo. Así que, amigos de Jalapa es lucha, los invito a que para la próxima función en Apolo, vengan y vean cómo le quito su campeonato al antiqué. Al anticucarachas, al anticristo, no sé qué chingados. A ese voy a venir, le voy a quitar su campeonato, luego se lo voy a quitar al otro chavo. Y me voy a coronar aquí en Jalapa. Les voy a enseñar que la escuela del Distrito Federal es la mejor de todo el país. Así que, amigos de Jalapa es lucha, no se lo pierdan. Vean esta máscara, vean esto, porque esto va a ser el presente, el futuro y la realidad de la lucha libre en todo el país. Centurión va por todo y con todo.